16 delegaciones del mismo número de ciudades y que representan a 7 países ya están confirmadas para participar del encuentro de alcaldes, concejales y empresarios por la integración de Sudamérica, que se realizará en Iquique. Este evento reunirá en la capital de Tarapacá a alcaldes, concejales, prefectos, gobernadores, empresarios, representantes de universidades, gremios y agrupaciones cívicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú, Chile e incluso una delegación de Montreal, Canadá, estará presente. El objetivo de este evento es estrechar los lazos entre autoridades de diferentes partes de América del Sur, quienes convencidas de las expectativas de desarrollo que genera la integración en nuestros países, insten a los empresarios y las autoridades nacionales de cada país a invertir y tener la voluntad política respectivamente para concretar el sueño de unir a los pueblos del continente. Es un placer estar acá, venir a hacer una visita al alcalde y considero muy bueno el proyecto que él viene realizando hace 50 años para potenciar los puertos en torno a Iquique. Va a ser un proyecto muy bueno para el Brasil entero y principalmente para Foz de Iguazú, ya que quedará más próxima a Iquique, lo que facilitará las exportaciones de Brasil y la importación de Iquique hacia Brasil. Las primeras delegaciones ya comenzaron a arribar a Iquique, una de ellas proviene de Foz de Iguazú, estado de Paraná, Brasil, la que saludó al alcalde Jorge Soria, agradeciendo la oportunidad de estar en Iquique y conocer el proyecto de integración que ha llevado adelante el jefe comunal por 50 años. Se habla mucho sobre integración, pero son más palabras que pronunciamientos concretos. Nosotros estamos buscando realizar obras a través de la cordillera de los Andes, pero eso no se ve viable. Pero este proyecto que vimos acá en la ciudad de Iquique es el más viable. Creemos con seguridad que va a haber una sensibilidad de parte de todos los gobiernos para ayudar a la realización de este proyecto. Este encuentro de alcaldes, concejales y empresarios por la integración de Sudamérica parte este jueves 24 a las 9 de la mañana con la participación y ceremonia de inauguración en el Hotel Gavina, donde habrá un número folclórico y pronunciará un discurso el alcalde Jorge Soria. Tras ello se comenzará de inmediato con los trabajos en comisiones para el viernes 25 concluir con un plenario donde se expondrán los principales puntos acordados. Y eso está hace días atrás, 50, 40 camionetas. ¿Vinieron? Lo sé que aquí es. Y ahí. Y ahí.